¿Que no tengo voz ni voto? Sin tu credencial para votar con fotografía, no. Pero tienes hasta el 16 de julio para ir al módulo que te corresponde. Solo así podrás participar en la elección de consejeros ciudadanos del DF. El próximo 12 de noviembre... Con tu voto tú puedes darle un buen consejo al Distrito Federal. IFE. Registro Federal de Electores.